Hola, mi hermano. Saludos para usted. ¿Quién es un falso profeta? ¿Cómo identificar los falsos profetas? Pensamos regularmente que el falso profeta es el que sale diciendo disparates, pone fechas, dice inconsistencias, yo oí, habla de terremotos, de caída de meteoros y un montón de cosas que se las imagina o que él, para llamar la atención, lo hace. Y este es un falso profeta, por supuesto. Pero hay un falso profeta aún más sigiloso, más peligroso, y es aquel que cita la Biblia mal, cita la Biblia con mala intención. Y este, que es un poco más difícil de identificar, hace mucho daño, porque regularmente muchos caen en sus garras. Ahora, puede ser que citemos la Biblia mal, y alguna vez hemos caído en ese error. Creemos que el texto dice algo porque lo vimos así, pero viene de alguien, nos orienta, nos da una mejor interpretación, y quien es sincero acepta esa corrección y se encausa correctamente en lo que el texto bíblico dice. Pero aquí estamos hablando de aquellos que citan la Biblia de una manera malintencionada. Dicen que ellos ven lo que ellos quieren ver. ¿Saben que cuando citamos la Biblia mal, hacemos a Dios mentiroso? Decimos que Dios miente, que Dios dijo, pero no es como Él dice. Y regularmente escuchamos a estos que interpretan la Biblia mal decir, es que yo veo, es que yo creo. Y de esto hay que desconfiar. Ese yo creo, ese yo veo, es un concepto humano. Y muchas veces está basado en el prejuicio. Y se lee la Biblia para hacerle decir a ella lo que yo quiero, no lo que ella dice. A ver, vamos a mirar algunos textos que nos ayuden a comprender mejor este asunto. Primer Libro de los Reyes, capítulo 22. Aquí en este Primer Libro de los Reyes, en el capítulo 22, sucede que hay batalla del rey de Israel contra los sirios. Y allí entra Josafat, que es el rey de Judá. Hay pues una cantidad de conjeturas, de interpretaciones de ellos, y quieren saber si es la voluntad de Dios, consultan profetas. Pero allí hay una cantidad de falsos profetas. Josafat induce que estos son falsos profetas y le dice al rey de Israel que si no hay por ahí un profeta de Jehová. Había uno que era profeta de Jehová, pero lo tenían encarcelado porque les decía siempre lo que ellos no querían oír. Y aquí también podemos ver que a veces queremos que se nos diga lo que queremos oír, no lo que Dios nos dice a través de su palabra, no la voluntad de Dios. Después de todas estas discusiones y que viene Micaías y todo este asunto y es golpeado porque les dice lo que ellos no quieren oír. Dice que en el concilio de Dios hay una discusión de quién induce a Acap a subir a la batalla para que caiga. Se presenta en un espíritu, dice yo lo haré así, otro dice yo lo haré de esta manera. Pero en el versículo 21 y 22 dice lo siguiente. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré y Jehová le dijo. ¿De qué manera? ¿Quién es este espíritu? Lo dice acá, pero deducimos que este es Satanás el que se personaliza del asunto, quiere tomar el asunto bajo su control. ¿Qué le dice Dios? Versículo 22. Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Algunos discuten que Dios no podía hacer esto, que esto no venía de Dios, porque Dios no envía espíritus a hacer maldad. Pero saben ustedes, mis hermanos, ¿se puede atribuir a Dios aquello que él no evita? Aquí hay un espíritu que va a ir a inducir a este rey que es un rey malvado. No es que Acabe es un rey de Dios y que hace la voluntad de Dios. Acabe es un rey malvado. Está en los caminos del error. Por lo tanto, como Dios le dice, lo vas a lograr. No era difícil para este espíritu inducir a Acabe a hacer o a poner oído a sus falsos profetas. ¿Por qué? Porque quien está dispuesto a escuchar las mentiras, las mentiras le van a llegar. Dios permitirá que sea inducido al mal. No es lo que dice allá en Romanos 1. En Romanos 1 dice que son entregados a espíritus de error. Esos espíritus que se manifiestan como se manifiestan en Timoteo 4.1 con doctrinas de demonios. Aquí podemos ver, mis hermanos, claramente que el diablo toma partido en estos asuntos e induce a los hombres perversos, hombres malintencionados a interpretar mal la palabra de Dios. Claro que sí. Eso es claro en lo que vemos en la Biblia. Entonces, citar mal, mis hermanos y amigos, la Biblia es ser parte de ser un falso profeta. Miren, a veces pensamos que los endemoniados son los que echan babasa, se cortan, como lo vemos en la Biblia, y también aquellos que dicen cosas raras, si es una mujer habla como un hombre, si es un hombre tiene una fuerza impresionante, ese está endemoniado. Ignoramos a aquellos endemoniados que están endemoniados contra la palabra de Dios. La tuercen, la malinterpretan, presentan sus ideas, sus falsedades, y aseguran con vehemencia que eso es lo que Dios dice, que esa es la palabra de Dios. Esos, mis hermanos, son más peligrosos que esos que echan espuma. no es que no hayan endemoniados que hagan estas manifestaciones, pero hay millones de endemoniados que lo que están haciendo es citar la Biblia de una manera errónea, diciendo que Dios miente cuando Dios dice, pero ellos dicen que no es como Dios dice, sino como ellos lo piensan, como ellos lo suponen. ¿Saben? En la Biblia se presentan casos de textos de mala interpretación o donde se interpreta la Biblia, se saltan palabras y vemos un caso claro en la tentación de Cristo en Mateo capítulo 4. Ustedes ven aquí claramente que Cristo cita varias veces un escrito está, pero el diablo también cita un escrito está, pero lo cita mal. El diablo cita en ese escrito está cita el Salmo 91 versículos 11 y 12, pero omite una palabra que es fundamental, que es crucial en ese texto. Voy a leerlo. Él le dice, si eres hijo de Dios, versículo 6, échate abajo porque escrito está, el diablo le dice, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué es lo que el diablo cita mal? El diablo no dice aquí el texto completo, lo mutila, como mutilan los falsos intérpretes de la Biblia los textos, citan pedacitos o los leen como están, pero los interpretan a su amaño. El diablo aquí omite la palabra en todos tus caminos. Dios, mis hermanos, nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a librar del mal. Va a evitar que caigamos en desgracias, por supuesto. La providencia divina hace eso, pero con aquellos que están no en los caminos del enemigo, en los caminos de Dios. los que caminan por esos caminos que Dios ha trazado para que andemos en ellos. Pero si entramos en caminos equivocados, Dios, ¿cómo los va a guardar? Mis hermanos queridos, no puede ser posible. Notan ustedes que el diablo cita mal la palabra de Dios aquí. La cita mutiladamente. Miren, hay un caso en Génesis 3 donde Eva en Génesis 3 le dice a Satanás que Dios le ha dicho que no comas del fruto del árbol porque van a morir. Pero Eva aquí le dice una palabra que no está en el versículo 17 de Génesis 2. Ella agrega la palabra no lo tocaréis. No encontramos en Génesis 2 que Dios haya dicho no lo toque, pero Eva agrega esa palabra. ¿Cuántas veces agregamos en la Biblia palabras que Dios no dice? Y como ya les he dicho es posible que no lo hagamos con mala intención, pero Dios nos da discernimiento para saber cuándo aquellos mal intencionados lo hacen para probar sus errores. ¿Saben ustedes? La Biblia es clara cuando nos dice que nosotros erramos o nos equivocamos cuando interpretamos mal la Biblia o la leemos mal. En Mateo capítulo 22 versículo 29 encontramos esa expresión de Cristo que también está en Marcos. Dice en el versículo 29 el Señor Jesús entonces respondiendo Jesús les dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esto también está en Marcos 12 24. Erráis ignorando las escrituras. Mi hermano, ¿cuántos erran ignorando la escritura? Echando mano de la Biblia pero para probar sus falacias, sus errores, sus mentiras. Claramente aquí dice el Señor erráis ignorando. Estos están ignorando la Biblia voluntariamente. Recuerden aquí el contexto dice que el asunto es la resurrección. Había un grupo como los saduceos que no creían en la resurrección. Cristo les está diciendo que ellos erran ignorando las escrituras. Ahora, estos saduceos se creen mejores intérpretes aunque los mismos fariseos. Pero fíjense en ustedes, los que se creen los mejores intérpretes, los que se creen que lo saben todo, los teólogos, los estudiosos, los eruditos, ¿a usted oído hablar de esa palabra erudito? Eruditos torciendo la palabra de Dios. aquí la están errando en la escritura de una manera voluntaria porque por sus perifisios no creen algo que la Biblia lo dice con toda claridad que habría resurrección. Y así vemos no sólo en este tema sino en muchos temas que la Biblia dice pero los malintercionados, los falsos profetas, los que hacen a Dios mentiroso dicen que no que no es como Dios dice Lucas 10 26 también es un texto interesante aquí en Lucas 10 26 se nos amonesta a leer bien no a leer como deducimos nosotros a leer mal dice el versículo 26 dice él le dijo que está escrito en la ley como lees Jesús le dice como lee como está leyendo hermano usted la Biblia la está leyendo para buscar en ella afirmar sus propias interpretaciones sus propios errores o está leyendo para ver en ella las verdades de Dios es que en ese error podemos caer estar leyendo la Biblia para tratar de encontrar en ella como sostener nuestras ideas con toda claridad mis hermanos y amigos les digo muchos están torciendo la Biblia de una manera tan clara tan tangible que uno se pregunta cómo es posible que algunos aprueben eso cómo es posible que en esos temas que suben a YouTube que suben a internet haya tantos comentarios donde aprueben esos esas torceduras o esas interpretaciones equivocadas que haya tantos que digan que eso es correcto que qué tema tan bonito que cómo tiene de sabiduría cuando con un poquito de espíritu de Dios podemos ver que eso está equivocado termino dándole la siguiente idea para todo aquel que es sincero el espíritu de Dios tiene una guía él lo guía la verdad él lo guía a ver en la palabra de Dios las cosas tal como están escritas pero para aquel que no es sincero que ha permitido que Satanás entre en su corazón para ese no hay espíritu de Dios para ese hay un espíritu de error por eso no es difícil ver a tanto endemoniado que no está echando espumarajos pero que está torciendo la palabra de Dios algunos se incomodan por estas afirmaciones que nos toca decirlas así para que sean comprendidas porque hermanos créalo hay endemoniados que están torciendo la palabra de Dios el que los guía no es el espíritu santo los guía el espíritu que dijo en el concilio de Dios yo le induciré y pondré en boca de sus falsos profetas mentira eso está haciendo el diablo hoy eso no ha cambiado solo que ahora es más común verlo de esa manera que verlo en una manera violenta a alguien demoniado que está haciendo cosas contra el mismo que se corta o que hace locuras que Dios nos ayude mis hermanos a discernir pidámosle al señor espíritu de discernimiento no le digamos a todos y aquello que nos parece tan hermoso tan bonito por favor desconfía de eso no hay tal cosa tan hermosa no crea esos engaños esos engaños que vienen empaquetados en un papel tan bonito con un moño que le da esa figura tan hermosa y tan atractiva desconfiemos de los hombres que Dios te bendiga en mi deseo que Dios nos ayude a tener discernimiento y acudir siempre a nuestra única salvaguardia con un espíritu de humildad sin prejuicios acudir a la palabra de Dios que Dios te bendiga ¡Gracias! Gracias.